qué es lo que mi gente ya que ustedes están viendo primera vez jugando aquí country strike así que este juego está de loco de verdad que sí bueno bueno cabecero que aplico primera vez que estoy jugando de verdad que sí que el juego mis expectativas fueron bastante buenas lo veía un poco sencillo pero con chules y el juego me gustó de verdad que si los gráficos también la movilidad la mira no es como otro juego bueno va a decir free que tiene una vez se tiene de efecto para apuntarle al pecho y esas cosas aquí tú te va directamente y tiene que subir la mira tiene que apuntar el enemigo vienen como aquí un ejemplo como yo lo busco ahí le subo la amiguita le aplicó a la cabeza bueno y aquí bueno me gustó me gustó de verdad que si gente así que descarguen lo muy bueno bueno buena 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 hecho que explico aquí igual no que ni un frío bueno si me veo un poquito manquito gente pero es mi primera vez jugando country strike así que gente lo invito a que jueguen esta vaina está de loco de verdad que sí pensé que no me iba a gustar pero buenísimo bueno coño toca para que aplicó ahí tengo un amacrito miren ahí un cabecero cabecilla tu capiño voy tu capa yo aquí hablo pero no en free en un gente este jueguito cuidado que le puede quitar los dulces los caramelos a free un mamacita bueno si me aparezca un manquito pero la hacemos la hacemos intermiren aquí el libro esa batallita y bueno me protejo y yo también la aplicó un cabecero a ese que lo mato con banana power bueno también lo que yo soy de su editor y victoria gente así que aunque son bocitos pero bueno aquí una mire mire en este enfrentamiento épico muy algún movimiento hago eso es un movimiento épico me llevo todo eso grande y por aquí hemos tomado y entra porque cobre venga lee son 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 voz pero para la primera vez algo es algo gente verdad que sí y nada gente como le daba todo diciendo aquí en el vídeo el juego está buenísimo la sensibilidad también los gráficos super bueno me encantó el juego lo estoy jugando por un amigo que me estuvo comentando y unos vídeos pero decía hoy eso se ve muy no se ve tan también pero cuando tú lo juega es diferente muy pero muy diferente a como un miren para la gente como aplicó con ese con ese franco ahí y la cabeza a volar por todos los trabajados ayer en hay un madre mía se fueron ahí los riñones la tripa todo 20 bueno gente espero que le guste este videíto hasta aquí el club rd con un nuevo vídeo una nueva fase aquí jugando y strike por internet notificaciones para más vídeo déjame en los comentarios qué tal te pareció esta gameplay de country strike